Bienvenidos a los resultados de la Lotería del Viernes 25 de Agosto del 2023 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 2 7 8 0 Serie 4 5 3 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 Gracias.